Pues quiero reiterar mi agradecimiento, mi bienvenida, mi saludo, mi cálido saludo para ustedes que nos están acompañando esta mañana para El Salvador, esta tarde para España en la primera de las Jornadas de Voces Verdes. Este es un encuentro que hemos coordinado entre investigadores, tecnólogos, ambientalistas, activistas y una gran cantidad de personas de varias áreas que nos acompañan entre los panelistas y entre los participantes para platicar sobre alternativas para enfrentar el cambio climático desde diferentes perspectivas. Sabemos que el cambio climático está agravando, está ampliando las desigualdades que existen, sus efectos están extendiéndose alrededor de todo el planeta. En el año 2009, por ejemplo, El Salvador ocupó el primer lugar como el país más afectado por eventos climáticos extremos y todos los días tenemos evidencia de que nos está afectando de forma bastante imperante el cambio relacionado, todos los cambios en nuestro planeta. Por estas razones hemos propuesto este encuentro a modo de poder intercambiar conocimiento, intercambiar herramientas, experiencias, instrumentos que se han puesto en marcha en distintos lugares del mundo. Los países en regiones tropicales y nuestros países de Centroamérica tenemos el reto de cumplir con pautas de planificación, con pautas de adaptación, de prevención de riesgos sobre una base científica, sobre datos que nos permitan agilizar los impactos positivos y esperamos poder promover esas acciones a través de este tipo de encuentros. Y para nosotros, desde el Centro Cultural de España, ha sido un tema importante llevar a cabo actividades relacionadas al medio ambiente para poder actualizar nuestros conocimientos, nuestras agendas sobre cómo estamos abordando el entorno y las problemáticas del medio ambiente en todos los ámbitos, sin embargo, de forma especial desde el arte y la cultura. Queremos encontrar estos cruces que nos permiten, desde el arte, desde nuestro trabajo cultural, poder promover compromisos, desmontar los discursos que están haciendo tanto daño en nuestros entornos ambientales y proponer alternativas. Así que hemos decidido iniciar en la fecha de hoy, 24 de noviembre, con la temática de ecofeminismo. Y para ello, pues nos acompaña esta mañana y esta tarde, Yayo Herrero, como panelista. Buenas tardes, Yayo. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días allí en El Salvador. Y nada, muy bien y muy agradecida por la invitación y muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Creo que es bien oportuno para nosotras estar platicando hoy, martes 24 de noviembre, en vísperas del 25 de noviembre, en el que buscamos también continuar la lucha para eliminar la violencia hacia las mujeres y que eso nos permite también, nos abre las puertas a más diálogos, a más cuestionarnos cómo estamos funcionando, a más conocer sobre los feminismos, sobre cómo articularnos y cómo continuar desarrollando más alternativas. Me gustaría comentarles que Yayo Herrero es antropóloga, es ingeniera, profesora y activista ecofeminista. Ha trabajado como educadora social e ingeniera técnica agrícola. Ha sido profesora y colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Su investigación se centra en la crisis ecológica actual, derivada de nuestros modelos de producción capitalista. Para nosotras es un orgullo, es un honor poder conocer de estos temas de primera mano. Tenemos mucha curiosidad por saber más sobre estas intersecciones entre economía, ecología y activismo. Especialmente porque Yayo, en sus investigaciones que han sido muy circular, han circulado mucho por Europa, por el mundo, Yayo Herrero propone un cambio de modelo que coincida más con la sostenibilidad. Así que, pues sobre eso queremos conocer un poco más sobre cómo ecología, feminismo y sostenibilidad se pueden estar cruzando en el campo de la economía también. Muchas gracias por estar con nosotros y pues le escuchamos con mucha atención. Bueno, pues como decía, buenos días a todas las personas que os habéis conectado. Muchísimas gracias por el interés. Bueno, en el tiempo que vamos a compartir, yo lo que había planteado es una intervención, voy a hacer una exposición, sobre esas intersecciones de las que estaba hablando, metí en su amable presentación, esas intersecciones entre ecologismo, feminismo, economía, pero lo voy a hacer sobre todo, precisamente por esa intención en explorar qué papel juegan la cultura y el arte, lo voy a hacer sobre todo desde sus dimensiones más culturales, es decir, explorando cuáles son algunos de los grandes mitos, cuáles son algunas de las grandes creencias que hemos venido generando en los últimos años, en los últimos decenios, que surgen mucho a partir de la cultura occidental y de su imposición a través de lógicas coloniales y neocoloniales al resto del mundo y que desde mi punto de vista es necesario explorar para poder constituir modelos de vida que recompongan lazos rotos con la naturaleza y entre las personas. Y empiezo por ahí, empiezo planteando que las miradas ecofeministas, que no son más que la propuesta de un diálogo entre lo que ha venido planteando parte del movimiento feminista y también lo que ha venido planteando parte del movimiento ecologista, un diálogo que desde nuestro punto de vista es tremendamente fructífero, pues esas posibilidades de encuentro surgen de compartir un punto de partida y es el hecho de que estamos viviendo un momento en el que podríamos decir que la humanidad, que una humanidad articulada bajo determinadas lógicas de economía, de política y de cultura, le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, los seres humanos en algunas partes del mundo han desarrollado una forma de organización material de la vida, una forma de construir la existencia que se desarrolla no tan solo de espaldas, sino más bien en contraposición, en contra de las bases materiales que por existencia. Y quisiera comenzar, digamos, haciendo una reflexión rápida sobre cuáles son esas bases materiales y que forman parte, esa revisión forma parte del núcleo fundacional del pensamiento ecofeminista. Si nos preguntamos de qué depende la vida humana, si nos preguntamos qué es lo que no hubiera podido faltarnos para que cualquiera de las personas que estamos conectados en esta conferencia, cualquiera de las personas que estamos aquí conectadas hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy, tenemos que reconocer que los seres humanos tenemos dos importantes dependencias que son materiales, también simbólicas y culturales, pero sobre todo materiales que son completamente inevitables. La primera de ellas viene dada por el hecho de que la especie humana es una especie somos un animal, un animal especial, pero un animal que vive inserto en una naturaleza de la cual obtenemos todo lo que necesitamos para mantener nuestras condiciones de vida. Es decir, somos seres radicalmente ecodependientes somos como especie naturaleza, como personas formamos parte de la naturaleza. Y digamos que si digo que todo lo que necesitamos se obtiene a partir de la naturaleza es porque no hay ninguna sola producción humana, material, que no provenga en primera instancia de algo que proporcione esa naturaleza en la que vivimos insertos e insertas. Pongo algunos ejemplos. Los seres humanos bebemos agua, de hecho somos un 65% de agua producimos nuestros alimentos a partir también del agua o cualquier cosa que pueda ser fabricada en una industria necesita agua pero el agua no la fabrican los seres humanos. El agua es el resultado de un ciclo natural, que es el ciclo del agua que preexiste a la propia especie humana, que existe desde antes que nuestra especie hubiera aparecido en este planeta Los seres humanos necesitamos para sostener nuestros metabolismo sociales energía pero la energía que necesitamos proviene en primera instancia de materiales que son extraídos de la corteza de la tierra hablamos del petróleo, del carbón, del gas natural, del litio, del platino, del cobre minerales que están en la corteza terrestre y que tampoco son fabricados ni producidos por los seres humanos Los seres humanos lo que hacemos en todo caso es extraerlos de esa corteza de la tierra Los seres humanos necesitamos y somos capaces de producir alimentos pero digamos que esos alimentos no se pueden producir si no fuera porque existen procesos cíclicos y cruciales como es la fotosíntesis por ejemplo o como es la polinización que permiten que se puedan producir entre otras cosas vegetales que es el origen digamos por así de las cadenas alimentarias que sostienen a los sistemas vivos Lo que quiero decir es que los seres humanos no pueden construir ningún tipo de economía si no es a partir de la naturaleza como los seres humanos no pueden desarrollar ningún tipo de tecnología si no es a partir de la naturaleza Y planteo esto porque en los modelos culturales hegemónicos esta cuestión que parece casi de perogrullo y que parece una obviedad no está presente Por ejemplo cuando nos matriculamos en una facultad de ciencias económicas para estudiar esa carrera universitaria lo que nos encontramos es que es con frecuencia el alumnado puede tener una sola asignatura muchas veces de carácter cuatrimestral y a veces incluso simplemente optativa que se llama economía de los recursos naturales y es todo lo que estudian de naturaleza con lo cual las personas egresadas muchas veces en ciencias económicas pueden salir de su universidad concibiendo la economía como una especie de subconjunto dentro de la naturaleza perdón, concibiendo la naturaleza como una especie de subconjunto dentro de la economía y no más bien la economía como un subconjunto de la naturaleza que es lo que es realmente, materialmente Además de que los seres humanos dependamos básicamente para producir cualquier cosa de la naturaleza es que esta naturaleza, esta tierra en la que vivimos insertos tiene límites hay límites en lo que llamamos renovable como es el agua hay límites en lo que llamamos no renovables como son los minerales de la corteza terrestre y hay límites también en lo que denominamos sumideros del planeta que son los procesos biogeoquímicos que permiten que se degraden todos los residuos que generamos los seres humanos y los no humanos Por tanto, nuestro planeta tierra tiene límites y sobre algo que tiene límites nada, absolutamente nada se puede plantear crecer ilimitadamente permanentemente Aquí tenemos un primer choque estructural entre una economía hegemónica que se basa en la posibilidad de crecer de forma ilimitada y un planeta con límites que como luego veremos además están traspasados, están ya translimitados Ahí tenemos ese primer choque esencial y en el fondo lo que llamamos crisis ecológica no es más que la toma de conciencia radical de la imposibilidad de crecer de forma indefinida en un planeta que tiene límites Las consecuencias de haberlo intentado es lo que denominamos crisis ecológica y se plasman en una serie de problemas que detallaremos un poquito después Pero decía que los seres humanos tenemos dos importantes dependencias materiales La segunda viene dada más bien por el hecho de que nuestra vida transcurre e inserta en un segundo territorio más próximo más cercano que es nuestro propio cuerpo Las vidas humanas transcurren insertas en cuerpos en cuerpos que son vulnerables en cuerpos que son finitos en cuerpos que están permanentemente necesitados para poder sobrevivir y en cuerpos que tienen que ser cuidados a lo largo de toda su vida pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida sin nadie la cuida Estamos hablando de cuidados intangibles como es el recibir un nombre el ser abrazado, besado, nombrado el formar parte de una comunidad sentirte perteneciente a algo a un grupo humano pero hablamos también de cuidados absolutamente materiales a una criatura recién nacida o pequeña hay que alimentarla, hay que acostarla levantarla, asearla, trasladarla es decir, tiempo de trabajo tiempo de esfuerzo que otras personas tienen que dedicar al mantenimiento de esa vida para que esa vida simplemente pueda progresar y pueda prosperar se pueda mantener Esa circunstancia vuelve a ser una circunstancia generalizada esa vulnerabilidad para muchas personas en el momento de la vejez estamos hablando de personas mayores que no pueden ni levantarse ni acostarse solas que no pueden prepararse sus propios alimentos que no pueden salir a la calle solas es decir, personas que para poder sostener una vida digna cotidianamente necesitan de nuevo que haya personas de otras edades normalmente de otras generaciones que dediquen otra vez una cantidad importante de tiempo al cuidado de esa vida especialmente vulnerable si pensamos en las personas diversas funcionales nos encontramos con que según sea la naturaleza de esa diversidad funcional puede que haya gente que necesite ese acompañamiento para poder sobrevivir todos los días de su vida que necesite un cuidado permanente simplemente para poder existir o pensemos en cualquiera de nosotras en un momento de enfermedad en un momento de enfermedad que ni siquiera tiene por qué ser extremadamente grave sino que te rompas una pierna y tengas que permanecer pues cuatro semanas escayolada o con una férula de tal modo que no te puedes mover y vuelves a necesitar de nueve o otras personas alrededor lo que quiero decir es que no existe ninguna persona plenamente independiente que la vida humana en solitario es radicalmente inviable que somos por tanto seres interdependientes que podemos sobrevivir en la medida en la que nuestra vida transcurra insertas en comunidades humanas en sociedades que van a garantizar que recibamos los trabajos de cuidados necesarios y adecuados para cada momento del ciclo vital lo que sucede es que a lo largo de la historia quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres mayoritariamente mujeres y lo hacen además en la mayor parte de las ocasiones en entornos como luego veremos absolutamente invisibles a la economía y también a la política como son los hogares espacios que son verdaderos espacios de producción económica en el sentido de que se producen bienes y servicios entre otras cosas se produce vida en el sentido de que son los espacios en donde se mantiene cotidiana y generacionalmente la vida pero son aportaciones que están absolutamente invisibilizadas si somos mayoritariamente mujeres las que nos ocupamos del sostenimiento de los cuerpos y de la vida prácticamente todos los lugares no es desde nuestro punto de vista porque estemos mejor dotadas genéticamente que estemos mejor dotadas naturalmente para cuidar de los cuerpos vulnerables y finitos si obviamente estamos mejor dotadas naturalmente para gestar y parir pero digamos que desde que una persona nace hasta que esa persona muere hombres mujeres personas seres humanos comunidades instituciones que se encuentran alrededor de ella tienen la potencialidad tienen la capacidad y yo defendería tienen la obligación de ocuparse corresponsablemente del sostenimiento de esas existencias es decir nadie puede vivir sin recibir cuidados y digamos que nadie debería poder vivir sin aportar en la medida en la que sea preciso en la medida medidas diferentes digamos parte del trabajo parte de los tiempos de la vida a garantizar el mantenimiento la existencia la supervivencia digamos de otras personas que tenemos alrededor por tanto somos seres hemos dicho ecodependientes y sujetos a los límites físicos de la tierra y somos también seres profundamente interdependientes una a una las personas radicalmente vulnerables por eso desde las miradas ecofeministas solemos decir que una vida nacida por el hecho de haber nacido no constituye en modo alguno una certeza para siempre una vida nacida es una vida posible y para que una vida posible se transforme en una vida cierta en una vida que se conserva hace falta que esa vida esté inserta en esa sociedad que interactúa con los bienes fondo de la naturaleza para producir bienes y servicios como es la vivienda el alimento el agua la energía la ropa y que transcurra inserta también en esa sociedad que permite que se reciban los trabajos de cuidados necesarios y adecuados como decía para cada momento del ciclo vital sin esa doble dependencia la vida humana no se mantiene no se conserva por eso nosotras hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida las vidas humanas no se sostienen solas hay que sostenerlas intencionalmente y por tanto defendemos que el propósito social debe de ser el de construir economías políticas y culturas que tengan como absoluta prioridad que tengan como propósito el sostenimiento de las vidas dignas de todas las personas no solamente de unas pocas y si situamos esta prioridad y decimos que necesitamos organizar materialmente nuestra existencia alrededor del principio de la sostenibilidad de la vida es porque defendemos que en este momento las economías hegemónicas no están centradas no están construidas en torno a la sostenibilidad de la vida de todas no están construidas en torno a la prioridad del sostenimiento de mantenimiento de la garantía de vidas dignas para todas las personas sino alrededor de otras prioridades diferentes como pueda ser la maximización de las tasas de ganancia del capital o el crecimiento económico vinculando de alguna manera la posibilidad de vivir una vida decente con el hecho de que la economía crezca de alguna forma lo que planteamos desde las miradas no solamente desde las miradas ecofeministas sino desde visiones heterodoxas de la economía como es la economía política como es la economía social y solidaria como es la economía ecológica y también la economía feminista lo que venimos a plantear es que de alguna manera necesitamos repensar nuestras lógicas económicas para cambiar radicalmente las prioridades antes de pasar a ver un poco cómo es posible que un ser humano que se autodenomina o una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento ha podido generar una forma de organizar la economía que básicamente le declara la guerra a la vida voy a detener unos instantes de una forma muy rápida y absolutamente sintética luego si queréis vamos a tener un buen tiempo para compartir preguntas discrepancias aportaciones y reflexiones y podemos ahí profundizar un poco más pero sí que querría plantear de una forma aunque sea de una forma muy sintética algunos de esos rasgos de lo que hoy estamos denominando guerra contra la vida para saber bien de qué es de lo que estamos hablando bueno en primer lugar afrontamos como humanidad una profundísima crisis ecológica una crisis ecológica que se plasma en una serie de problemas que están interconectados entre sí nombraría en primer lugar lo que se denomina crisis de energía y de materiales un organismo poco sospechoso de ecologismo radical como es la Agencia Internacional de la Energía reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional que es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir es decir desde el año 2006 la cantidad de petróleo que se extrae en el mundo a la vez digamos es una cantidad declinante con respecto a los años anteriores por puro agotamiento porque el petróleo es un mineral un mineral líquido que está en la corteza terrestre que es finito y digamos que sobre todo en los últimos decenios el ritmo de extracción para sostener el sistema económico mundializado y globalizado ha sido absolutamente descomunal hasta terminar topando digamos con la limitación de esos recursos no quiere decir que el petróleo se agote que no queden gotas de petróleo por sacar sino que se ha extraído ya el petróleo que era más fácil y más barato de obtener el petróleo en el que se gastaba menos energía y menos dinero para su extracción y el petróleo que va quedando es un petróleo de menor calidad más difícil de extraer y en muchos casos digamos con menores capacidades energéticas con menores capacidades digamos de ser aprovechado ¿no? Este asunto del pico del petróleo convencional es crucial porque estamos viviendo en un modelo globalizado que podría decirse que come petróleo la producción industrializada de alimentos hoy es profundamente dependiente del petróleo en los modos de producir pero también en el paseo en el trasiego que hacen las mercancías las materias primas y los alimentos por todos los puntos del planeta ¿no? Es decir en muchos países cuando miramos de dónde procede aquello que vamos a comer nos damos cuenta que procede o sea que estos alimentos han recorrido distancias kilométricas ese proceso se da de forma muy muy intensa en los países que se autodenominan desarrollados que son países la mayor parte de ellos que hace mucho tiempo que perdieron no ya la soberanía alimentaria sino la seguridad alimentaria y dependen de alimentos que son cultivados producidos extraídos en lugares fundamentalmente situados en el sur global ¿no? Digamos que ese proceso de importación hacia los países enriquecidos de alimentos tiene que ver con unas reglas de la Organización Mundial del Comercio y unas reglas en los tratados internacionales que son enormemente ventajosas para los países enriquecidos y muy desventajosas por contra para una buena parte de los países situados en el sur global que son productores de alimentos ¿no? No solamente es la producción de alimentos sino que podemos pensar también en la en los modelos urbanos por primera vez en la historia de la humanidad hoy más de la mitad de la población del planeta vive en núcleos urbanos vive en ciudades ¿no? En ciudades donde voy a ser un poco provocadora en la forma de plantearlo pero quizás demasiado taxativa pero creo que se ajusta a la realidad en ciudades donde no se produce nada que sirva para estar vivo me refiero no se producen alimentos no son lugares en donde se extraiga la energía que se utiliza digamos ciudades que no se pueden mantener físicamente que no son viables sino es porque cada día entra pues una cantidad ingente de camiones dentro de la ciudad cargados de alimentos de mercancías de energía que sirve para garantizar que las personas que vivimos dentro sostengamos nuestros metabolismo sociales y si no fuera porque de esas mismas ciudades cada día camiones sacan cantidades ingentes de residuos que son generados y que muchas veces son volcados o son vertidos o son llevados a otros lugares fuera de la ciudad lo que quiero decir es que la ciudad sin ese modelo de transporte que mete y saca todo lo que se necesita y saca todo lo que sobra son absolutamente inviables yo la mayor parte de mi vida he vivido en la ciudad de Madrid soy nacida allí ahora ya no vivo allí pero he vivido en la ciudad de Madrid y nuestra ciudad por ejemplo es una ciudad que si no dispone de energía fósil a un precio razonable y relativamente barato es una ciudad que colapsa y no es una de las ciudades con más población del mundo pensemos en ciudades como Tokio 39 millones de habitantes ciudades como Ciudad de México con 22 millones de habitantes en la City de Londres con una cantidad ingente de habitantes en una zona metropolitana donde insisto no se produce nada que sirva para estar vivo o para que las personas estén vivas esto es importante tenerlo en cuenta porque el digamos el declive de energía fósil lo que hace lo que hace es poner en jaque poner en duda digamos la continuidad de los metabolismo económicos tal cual han venido funcionando durante los últimos años durante los últimos decenios sobre todo ¿no? ¿por qué digo si hay otras fuentes energéticas hablo tanto del declive del petróleo? pues porque las otras fuentes energéticas alternativas al petróleo son fuentes energéticas que están lejos de tener la potencialidad de energía que tiene el petróleo tienen menores tasas de retorno energético por un lado y por otro lado para poder generar energía a partir de ellas hace falta otros minerales por ejemplo para fabricar aerogeneradores o placas solares hacen falta minerales como el litio el platino el cobre el cobalto el teluro que son minerales que muchos de ellos como es el caso del cobre ya sobrepasaron hace años sus picos de extracción y otros lo harán en los próximos años es el caso también por ejemplo del uranio que es el mineral que se utiliza para generar energía nuclear más allá de otros problemas que pueda tener la energía nuclear que son bien conocidos digamos que la energía nuclear requiere de ese uranio que también tiene caracterizado su pico de extracción máximo para dentro de unos 30 años al ritmo de extracción actual que posibilita digamos una parte muy pequeña de la generación de energía solo eléctrica me parece que es importante plantear esto porque cuando escuchamos los discursos de los grandes las grandes élites económicas los que se siguen desde los grandes ámbitos de poder y de decisión nos encontramos con que la propuesta no solamente para sustituir digamos un petróleo que declina sino también para abordar la problemática del cambio climático es por un lado la transición a las energías renovables pero no solo es que además con los mismos minerales que hacen falta para transitar a las energías renovables se pretende pasar del coche de motor de combustión al coche eléctrico se pretende igualmente ampliar la potencialidad de la economía digital y de hacer un despliegue de las tecnologías 5G que requieren cantidades ingentes de minerales porque las pantallas los ordenadores los servidores el cableado la fibra óptica requiere una cantidad ingente de minerales extraídos de la tierra para poder fabricarlo planteo esto porque cuando miramos lo que la industria promete hacer incluso en el marco de la economía verde de la economía llamada verde y las reservas minerales que quedan las cuentas no salen o mejor dicho no salen si lo que pretendemos es cubrir las necesidades de 7.500 millones de personas que habitamos este planeta las cuentas salen si el beneficio es para unas élites y la consecuencia es que otras personas grandes cantidades de población van quedando expulsadas a los márgenes de la vida o incluso de la propia vida esto es importante tenerlo en cuenta porque el debate sobre los minerales y sobre la energía deja de ser un debate que deba de estar circunscrito solamente a personas expertas para ser un debate social en el que es importante entrar para poder garantizar una vida en común que pueda ser justa para poder garantizar que esos minerales que se extraen en diferentes lugares por un lado no se lleven por delante la vida en los lugares de extracción y por otro lado den para satisfacer las necesidades de todas las personas y no solamente de unas pocas esta mirada extractiva está ligada a unas profundas injusticias si ahora mismo nos preguntamos cuáles son los lugares en donde se extrae el petróleo que queda que tiene cierta calidad o de donde se están extrayendo minerales por ejemplo para hacer las transiciones a las renovables o para impulsar esa economía verde los nombres de los países bueno pues no resuenan mucho Irak Irán Libia Siria Colombia Venezuela digamos bueno Ruanda Afganistán es decir son lugares que están atravesados por profundos conflictos por profundas vulneraciones de los derechos humanos que tienen mucho que ver con esa dinámica extractiva una dinámica extractiva que está impulsada fundamentalmente por empresas transnacionales que tienen sustitularidades fundamentalmente en los países denominados ricos y que están de alguna manera extrayendo esos minerales declinantes en servicio no de la población que vive en esos territorios que por contra se ve muchas veces expulsada de donde vive que se ve masacrada incluso en el extremo asesinada cuando hay resistencias para poner todos esos bienes al servicio digamos de los núcleos de privilegio yo siento irme a las referencias que tengo más cercanas pero no lo puedo hacer de otra manera en estos días por ejemplo en el mar Mediterráneo se está viviendo un proceso es un proceso ya de años pero en estos últimos días se ha intensificado enormemente y es que hay muchas personas que provenientes de la costa de África montada en embarcaciones superendebles como son los cayucos o las pateras están intentando alcanzar las costas de Europa es una parte mínima de la gente expulsada de sus territorios la mayor parte de la gente expulsada de sus territorios se queda dentro del mismo país en otros lugares o en los países de alrededor pero una parte mínima intenta alcanzar las costas de Europa y lo que está sucediendo es que cuando no muere ahogada en el viaje es retenida y encerrada en centros de internamiento de extranjeros cuando llegan a las costas de Europa lo que quería plantear es que si la valla que rodea la Europa rica además de no dejar entrar personas migrantes no dejar entrar ni energía ni minerales ni pesca ni alimentos ni recursos extraídos de los países de esas mismas personas migrantes la Europa rica no sobrevive ni un par de meses porque todos absolutamente todos los países que hoy llamamos ricos o desarrollados son países que tienen la característica de ser deficitarios absolutamente en materias primas también en la generación de sus propios alimentos y seres sedentarios en residuos esto lo vemos muy bien por ejemplo si manejamos un indicador como es el indicador de la huella ecológica que lo que hace es expresar en términos de superficie de tierra de hectáreas globales la cantidad de tierra que hace falta para que un país un estado una ciudad sostenga sus estilos de vida las personas sostengan sus estilos de vida pues bien si toda la población del planeta tuviera el estilo material de vida propio de una persona noruega nos harían falta cuatro planetas como una persona de Estados Unidos casi seis como una persona española prácticamente tres planetas como una persona de Kuwait estaríamos hablando de prácticamente entre 11 y 12 planetas y tenemos uno y parcialmente agotado luego un elemento que quiero plantear es que hablar de sostenibilidad de la vida hablar de la construcción de vidas sostenibles para todas las personas no solamente para unas pocas implica obligatoriamente que en el plano material aquellos lugares aquellos sectores de población que utilizan mucha más energía minerales materiales en sus estilos de vida cotidianos sin sus economías de lo que hay en los propios territorios que habitan necesariamente tienen que declinar en esos estilos de vida materiales para que otras personas básicamente puedan acceder a los mínimos que necesitan para vivir es un primer elemento que quiero poner encima de la mesa y que luego retomaré al final cuando hable de las propuestas que se hacen desde los enfoques de las economías impulsadas por miradas ecofeministas podríamos hablar del cambio climático es decir que es la alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo y que si bien es obvio que el cambio climático no tiene ideología desde luego las consecuencias del cambio climático son radicalmente diferentes en función de la posición de clase de las personas en función de dónde vivan de en qué territorios habiten en función de que sean mujeres o en función de la edad que se tenga es decir las consecuencias del cambio climático son radicalmente diferentes en función de los diferentes ejes de dominación y cuando se analiza la interseccionalidad entre unos ejes y otros nos damos cuenta de que hay una confluencia importante en cómo afecta el cambio climático pues si eres mujer migrante no blanca y además eres mayor es decir que se dan estas circunstancias que por otro lado están tan analizadas en muchos otros fenómenos o en muchas otras tensiones que se producen en las sociedades desde el punto de vista del bienestar y de la igualdad este cambio climático que tenemos que recordar que ha sido negado ha habido un negacionismo instalado hasta mayoritariamente hasta hace muy poco tiempo ahora no son tantos los negacionistas que hay pero durante muchísimo tiempo el cambio climático fue negado o al menos no muy seguido básicamente porque cualquiera de las medidas que pretendan afrontar el cambio climático con radicalidad es decir disminuyendo realmente las emisiones o los gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera así como asumiendo las consecuencias que ya son inevitables cualquiera de ellas requiere que haya determinados sectores de la economía o de la industria que vayan declinando o vayan cerrando mientras que haya otras formas de organizar la vida que se puedan ir abriendo lo que quiero decir es que hay unos intereses tan tan fuertes detrás que digamos la presión y el desequilibrio de poder es el que ha ido causando ese negacionismo ante el cambio climático voy a mencionar muy rápidamente la pérdida de biodiversidad es un problema absolutamente crucial e importante pero quizás lo hubiera saltado en esta enumeración rápida y sintética pero me quiero referir a ella porque en este momento la pérdida de biodiversidad ha saltado mucho más al discurso público por el papel que juega en la explosión por ejemplo de la pandemia del coronavirus lo que nos dice la comunidad científica es que disponíamos de una vacuna dicen metafóricamente que era la biodiversidad que de alguna manera garantiza el que las digamos los pasos de bacterias y de virus desde especies animales hasta la propia especie humana estén mucho más estén mucho más atemperadas y la pérdida de biodiversidad no es que obviamente cause los virus los virus están en la naturaleza y estamos rodeados siempre de ellos sino que digamos elimina barreras naturales elimina posibilidades y defensas naturales ante digamos la explosión de estas pandemias y lo que nos dice la comunidad científica es que la confluencia entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad somete a las sociedades humanas a una mayor frecuencia digamos de pandemias de esta naturaleza que además en una economía globalizada se extienden casi imparablemente de una forma rapidísima digamos que este es el plano de la crisis ecológica que afrontamos que naturalmente está en el corazón también de las crisis económicas en buena medida el hecho de que la economía globalizada durante los últimos años tenga dificultades para crecer generando puestos de trabajo y crezca mayoritariamente en torno a la economía financiera tiene que ver sobre todo con una situación material en la cual digamos pues el crecimiento económico que se produjo solo en algunos lugares del mundo durante el periodo después de la segunda guerra mundial de ese periodo que ha sido conocido como los 30 gloriosos no se pueda producir desde la misma lógica y por tanto la economía crezca en torno a burbujas financieras que crecen y estallan periódicamente pero que generan muchos menos puestos de trabajo o muchas menos condiciones para que las personas de a pie las personas en sus vidas cotidianas puedan estar a salvo del desempleo de la precariedad o de la pobreza ¿no? Quiero mencionar muy rápidamente que acompañando a estas crisis hay una tercera que nombraría que es la crisis de cuidados ¿no? La crisis de cuidados tiene que ver con el hecho de que habiendo digamos más necesidad de tiempo de trabajos de cuidados en el mundo porque en muchos lugares las poblaciones están más envejecidas porque en muchos lugares digamos se enferma ante la contaminación o en muchos lugares hace falta cuidar de personas sin embargo hay menos tiempo para hacerlos ¿no? Luego si queréis en la parte de debate podemos entrar un poquito más en ello porque eso ha sido un tema de trabajo mucho más centrado de la economía feminista ¿no? Pero lo cierto es que en muchos lugares las personas más mayores las personas enfermas las personas más vulnerables las personas con diversidad funcional tienen dificultades en ser cuidadas y muchas veces el único colchón el único soporte que les queda a estas personas especialmente vulnerabilizadas son las familias que actúan como colchón y como amortiguador de las crisis y dentro de las familias mayoritariamente mujeres que son quienes se ocupan digamos de esas tareas de cuidado de la vida que muchas veces son denominadas con el nombre de empleo doméstico y se suele denominar a quienes las realizan muchas veces a más de casa ¿no? Por tanto tenemos ahí un marco de crisis que marca esa dinámica de guerra contra la vida ¿no? Querría centrarme en los mitos en las creencias en los elementos que son materiales pero también culturales que han podido hacer decía antes que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento pueda ser una sociedad que se construye se desarrolla y cree además que se desarrolla en contra de estas lógicas materiales y se desarrolla y crece destruyendo la base material que permite su existencia ¿no? Y nos tenemos que ir atrás en el tiempo y nos tenemos que ir sobre todo a las sociedades occidentales creo que es importante señalar que digamos el origen o desde nuestro punto de vista el origen fundamental de esta profunda crisis que atravesamos tiene que ver con una forma de entender la economía con una forma de entender la sociedad que ha nacido y se ha consolidado y cristalizado fundamentalmente en las sociedades occidentales y que ha sido expandida en muchos casos violentamente a través de procesos coloniales al resto del mundo ¿no? sometiendo diferentes zonas y utilizándolas históricamente como si fueran grandes minas o grandes vertederos a su servicio ¿no? Grandes minas y grandes vertederos digamos que en este momento revalidan esa lógica por así decir del dominio a partir de tratados de libre comercio a partir de normas de la organización mundial del comercio que desde mi punto de vista siguen muchas veces una lógica tremendamente neocolonial ¿no? Cuando estudiamos en la universidad y en la escuela fundamentalmente recordáis que estudiábamos a Platón el filósofo ¿no? Platón ese filósofo que dividía el mundo en dos grandes pares de opuestos el mundo de las cosas y el mundo de las ideas en el mundo de las cosas situaba todo aquello que era mortal todo aquello que se pudría se corrompía y desaparecía incluía en el mundo de las cosas los cuerpos de las personas los animales las plantas todo aquello que emanaba de la naturaleza mientras que en el mundo de las ideas situaba la capacidad de nombrar de pensar de razonar como si ese alma que defendía Platón que era el contenedor del mundo de las ideas digamos fuera lo que otorga condición humana y como si el cuerpo fuera un soporte accidental digamos de ese alma que una vez que moría el cuerpo desaparecía y el alma continuaba viviendo eterna ¿no? Si me voy a Platón y a la filosofía es porque esa mirada dualista toma cuerpo político muy pronto en la sociedad occidental cuando se conforma y nace la democracia en la polis ateniense digamos que el sujeto protagonista de la polis es un varón que va al ágora que en el ágora debate sobre la vida en común filosofa aprende delibera fruto de todas aquellas deliberaciones establece cuál es interés general y en función del interés general obtenido digamos es capaz colectivamente de determinar cuáles son las leyes que van a organizar la vida en común sin embargo en aquel momento de mayor apogeo de la democracia en Atenas hace ya miles de años cuando surge digamos esa forma de gobierno que todavía pues muchas personas piensan y defendemos que es la la mejor o la menos mala de todas digamos que nos encontramos con que mientras que en aquel momento había 34.000 varones que eran sujetos políticos sujetos ciudadanos en la ciudad de Atenas vivían también a la vez allí 160.000 esclavos y esclavas 160.000 esclavos y esclavas que no tenían condición de ciudadanía que eran personas que habían sido apresadas y dentro de la polis se dedicaban a cultivar a pescar a tejer ropa a extraer piedra del suelo es decir a interactuar con los bienes fondos de la naturaleza manteniendo las relaciones de codependencia y produciendo lo que era necesario para sostener la vida material la suya en malas condiciones y la de los ciudadanos en muchas mejores condiciones y no solamente había 160.000 esclavos y esclavas sino que también en aquel momento vivían aproximadamente unas 34.000 esposas de ciudadanos que en mejores condiciones obviamente que esclavos y esclavas vivían y estaban en un espacio doméstico separado del espacio público es decir ellas no tenían tampoco condición de ciudadanía donde se ocupaban de garantizar la reproducción cotidiana y generacional de la vida de la familia del ciudadano ¿por qué planteo esto? porque el sujeto político que emana ya de aquella mirada de aquella mirada dual que separaba los cuerpos y la naturaleza del alma de la capacidad de razonar de la cultura digamos que en aquel momento ese debate político ese sujeto político delibera y decide cómo se organiza la vida en común sin tener práctica experiencial de lo que cuesta interactuar con los bienes fondos de la naturaleza para producir bienes y servicios y sin tener práctica experiencial ni formar parte del debate los tiempos que son necesarios para garantizar la reproducción cotidiana y generacional de la vida planteo esto porque la noción de sujeto político que emana es la de un sujeto supuestamente desterritorializado y descorporeizado que puede razonar como si flotase por encima de la materialidad de la tierra y de los cuerpos no obviamente porque no dependa de esa tierra y no tenga un cuerpo que necesita ser cuidado sino porque en espacios invisibles a la política que no son considerados los sujetos en los espacios políticos en los que se toman las decisiones en ese otro espacio doméstico hay territorios personas otras especies y también como decía personas esclavizadas y mujeres que son las que se ocupan mayoritariamente del sostenimiento de esas vidas de las de los ciudadanos obviamente y de las de todos los demás pero se produce un nuevo desgajamiento una nueva fractura que si antes estaba situada en la ruptura entre la cultura y la naturaleza englobando dentro de la naturaleza los cuerpos ahora mismo se vuelve a desgajar separando por un lado lo que llamamos político los ámbitos de incidencia política y por otro los ámbitos domésticos que es donde se sostiene cotidiana y generacionalmente la vida sin que ese sostenimiento cotidiano y generacional de la vida forme parte del cuerpo político digamos que esa separación ha cristalizado posteriormente en Europa es conformadora de la modernidad de la ciencia moderna dominante tenemos a pensadores como Descartes o como Newton que son defensores acérrimos de ese dualismo que consideran la naturaleza separada de la capacidad de razonar al igual que los cuerpos y niegan la capacidad de razonamiento o niegan digamos al menos la capacidad de razonamiento al mismo nivel a aquellos sujetos que colocan en situación de naturaleza mayoritariamente mujeres mayoritariamente personas colonizadas un otro al que se le niega la consideración digamos de sujeto político o de sujeto humano según la lógica que establece esa mirada absolutamente dual claro está servido que el proyecto civilizatorio de Occidente sea un proyecto de dominio sea un proyecto de violencia porque básicamente hace falta explotar a todo el conjunto de territorios y personas subyugadas y además de hacerla de forma invisible porque el lugar de dominio no reconoce dependencias lo que hace básicamente es invisibilizarlas esa dualidad ese dualismo ese ejercicio de dicotomía jerárquica adquiere una dimensión desde mi punto de vista terrible cuando toma cuerpo en la consolidación de lo que se ha ido denominando ciencia económica sería necesario ir estableciendo un relato de cómo ha evolucionado por ejemplo el concepto de producción pero en el tiempo que tenemos en esta tarde no da tiempo a detallarlo yo voy a perfilar simplemente algunas de sus líneas el modelo económico mayoritario y hegemónico en el que estamos insertas ahora se basa en un paradigma económico de la ciencia económica que es la ciencia marginalista o el paradigma neoclásico digamos que lo que llamamos capitalismo se sostiene teóricamente sobre ese paradigma de la ciencia neoclásica un paradigma que tiene una serie de reduccionismos que son desde mi punto de vista nefastos y que son a los que intentamos darle la vuelta cuando repensamos desde otro lugar desde el enfoque desde la sostenibilidad de la vida lo que es la economía uno de esos reduccionismos es la reducción del concepto de valor al concepto de precio es decir dentro de esta mirada económica decimos que tiene valor económico solo aquello a la que se le puede asignar un valor monetario empezamos a tener todo tipo de problemas cuánto vale el ciclo del agua cuánto vale la fotosíntesis cuánto vale la capa de ozono cuánto vale el trabajo de las denominadas amas de casa que pueden estar a veces 50 o 60 años de su vida estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año para garantizar el sostenimiento material digamos en términos de alimentación de higiene de cuidados de esas personas todos esos procesos que son absolutamente necesarios para la existencia humana digamos que no tienen precio incluso cuando se les intenta poner un precio no hacemos más que un juego contable podríamos intentar jugar a ponerle precio a la capa de ozono calcular digamos por tanto por el principio de quien contamina paga cuánto tendría que pensar cuánto tendría que pagar una industria si deteriora la capa de ozono pero lo cierto es que aunque la industria pagara el valor que hemos dicho que tiene la capa de ozono con ese valor yo no la reconstituyo lo que quiero decir es que podemos ponerle precio a elementos de la naturaleza pero aunque reunamos el dinero que hemos dicho que cuesta ese elemento por grande que sea la cantidad no lo podemos reponer digamos que los seres humanos necesitamos la función ecosistémica de la fotosíntesis la función ecosistémica del ciclo del agua y no el valor del ciclo del agua o de la fotosíntesis cotizando en bolsa eso puede generar crecimiento económico pero no sustituye digamos la función del ecosistema o la función de trabajo que se realiza en el ámbito de los hogares para sostener la vida a raíz de ese reduccionismo del concepto de valor al concepto de precio digamos hemos terminado generando un concepto de producción que yo creo que debe de ser revisado se le llama producción solo a lo que se hace en la esfera mercantil que genera crecimiento económico por ejemplo la producción de subsistencia dentro de los modelos económicos dominantes no es producción porque solamente es producido aquello a lo que se le otorga un valor monetario y es intercambiado en los mercados lo demás no es producción al medir la producción solamente en términos monetarios nos encontramos con importantes problemas y es que como sociedades humanas no somos capaces de distinguir de discriminar o de priorizar unas producciones sobre otras ¿a qué me refiero? pues dentro de la economía por ejemplo podemos hablar de producción de armamento y podemos hablar de producción de trigo si se hacen para el mercado ambas producciones generan crecimiento que podemos medir en dólares por ejemplo una vez que se han medido en dólares digamos que la producción de armamento y la producción de trigo son unificadas en el mismo valor y ya lo único que miramos es la dimensión que crea valor en la economía que son los dólares y esos dólares no nos permiten discriminar entre las producciones que sirven para sostener la vida y las producciones que la dificultan lo que quiero decir es que si esas producciones además de ser valoradas monetariamente son valoradas desde el punto de vista de las necesidades que satisfacen las valoraciones pueden ser muy distintas yo creo que prácticamente nadie diría que lo realmente producido en el caso del armamento me estoy refiriendo que tuvieran yo aquí ahora mismo en la mano una bomba de racimo lo realmente producido no puedo decir que sirva para satisfacer necesidades humanas si estoy hablando de producción de trigo está claro que lo realmente producido incluso aunque sin considerar en qué condiciones ha sido producido al menos sirve para satisfacer una necesidad básica que es la de la alimentación es decir desde el punto de vista de las necesidades ambas producciones son radicalmente distintas aunque desde el punto de vista monetario ambas producciones se midan exactamente igual es un problema porque digamos que culturalmente las personas incorporamos la idea de que cualquier cosa producida es buena en sí misma porque hace crecer lo único que visibilizamos en la economía que es la dimensión monetaria no somos capaces de ver ni de poder intervenir sobre si lo producido agota o no recursos finitos y por tanto poder elegir si los dedicamos a esto o a esto otro y no somos capaces de intervenir tampoco para quién es o a quién beneficia incluso el crecimiento monetario que han generado luego por tanto esa forma de medir genera importantes problemas y genera importantes digamos dificultades a la hora de repensar modelos alternativos porque al haber digamos entronizado y elevado a la categoría de sagrada casi la producción lo que nos encontramos es con que se genera eso que se ha denominado el mito del crecimiento la convicción de que el hecho de que la economía crezca siempre a costa de lo que sea y en sí mismo es algo bueno para todo el mundo y esto termina acuñando una especie de fundamentalismo religioso yo creo que ahora mismo el capitalismo antropológicamente tiene el mismo grado que una religión civil digamos que coloca en el puesto de lo sagrado al dinero y termina alimentando una especie de lógica sacrificial cultural y es la que tenemos muchas personas cuando consideramos que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca esto es un problema enorme porque al final el cambio climático el agotamiento de los recursos la destrucción de la biodiversidad el deterioro de las condiciones de vida en los lugares vienen tomadas por o vienen causadas digamos por medidas que se toman cómo se gestiona el territorio cómo se destruye cómo se agota un humedal o un acuífero para producir de una determinada manera y la contrapartida que hay siempre o la justificación que hay siempre es que eso va a generar puestos de trabajo o va a hacer crecer la economía enlazo con la cuestión de los puestos de trabajo para señalar que dentro de este modelo que reduce el concepto de digamos de valor al concepto de precio un fenómeno también que se produce es que empezamos a llamar trabajo solo a lo que se hace a cambio de salario y trabajo efectivamente es lo que se hace a cambio de salario pero todos esos trabajos que se hacen en las comunidades o que se hacen en las casas para garantizar el mantenimiento cotidiano de los cuerpos y sus vulnerabilidades eso pasa a no ser llamado trabajo es decir una mayoritariamente mujeres que trabaja en un hogar cuidando a la familia o trabaja en la comunidad cuidando a la comunidad cuando llega a rellenar un papel oficial y le preguntan si trabaja ella dice que no trabaja y si tiene que poner a que se dedica pone sus labores porque son de ellas es decir esa aportación que es crucial para la vida digamos es una aportación no reconocida por la sociedad como trabajo ha sido muy curioso no sé cómo habrá sido el caso en Salvador pero por ejemplo en el Estado español cuando ahora ha venido el confinamiento el primer confinamiento de la pandemia el gobierno tuvo que debatir muy rápidamente cuáles eran las cosas que podían cerrar y cuáles eran los sectores económicos que no podían cerrar y la sorpresa fue que una gran cantidad de los trabajos muy bien pagados y muy bien valorados podían frenar sin ningún tipo de problema mientras que fueron considerados trabajos esenciales los de muchas personas que se dedicaban al cuidado de personas mayores que trabajaban en residencias que trabajaban en centros de día que trabajaban como empleadas domésticas es decir esos fueron los trabajos o parte de los trabajos que no se podían dejar de hacer trabajos por otro lado mal pagados muy mal valorados y muchas veces muy poco visibilizados es decir que esa digamos el poner todo el foco en la vara de medir del dinero también eclipsa oculta e invisibiliza todas estas aportaciones necesarias desde este punto de vista es desde el que nosotras tratamos de plantear un modelo una forma de entender la economía radicalmente diferente lo que decimos es que para que exista producción mercantil hay una precondición que es la producción de vida y esa se hace en la naturaleza esa se hace mayoritariamente en los hogares y no se hace con la lógica del capital se hace con la lógica de la protección de la vida lo que decimos es si lo que protege la vida no es lo que está articulando la economía no debiera ser la economía la que defina cuáles son las prioridades porque en muchas ocasiones con esta lógica sacrificial terminamos supeditando la organización de los tiempos de las personas y la organización de los territorios a las ansias a las apetencias o a las expectativas de ganancia que tienen quienes son dueños digamos de esos medios de producción el problema es que si dejamos que el territorio y la naturaleza y que los tiempos de las personas los gestiones quienes no tienen como prioridad el mantenimiento de la vida sino la maximización de las ganancias lo que nos encontramos es que el resultado es que por supuesto el conjunto de la vida en común no está organizado desde la perspectiva de proteger a la mayor parte de la gente ¿cómo podríamos articular una economía que sí que proteja a la mayor parte de la gente? el punto de partida es un dato y es asumir que el decrecimiento de la esfera material de la economía me estoy refiriendo al decrecimiento a la disminución a la reducción de la cantidad de toneladas de petróleo de toneladas de minerales de uso de litros de agua con el que vamos a poder mantener los sistemas económicos globales es un dato no es una opción ecologista o ecofeminista es simplemente un dato reconocido incluso por las esferas máximas de poder por las grandes élites de poder la población humana quiera o no quiera va a vivir con menos energía con menos materiales con menos presión sobre recursos de la tierra y menos agua no porque digamos no por cuestiones éticas sino por cuestiones físicas por cuestiones de agotamiento luego ese es el primer planteamiento y ese planteamiento es importante hacerlo porque esa reducción de la esfera material de la economía se puede hacer o por una vía violenta a través de la cual quienes están amparados por el poder económico poder político y poder militar sigan sosteniendo estilos de vida despilfarradores o por una vía que apunta a la justicia apunta al reparto por la primera vía lo que nos queda a las personas normales a las personas en sus vidas cotidianas es tratar de organizarnos para resistir y digamos que el crecimiento de la precariedad y el crecimiento de las desigualdades en prácticamente todo el mundo nos muestran a dónde conduce esa forma no justa de abordar el problema ecológico y social que tenemos por la vía de la justicia yo creo que la economía tendría que rearticularse en torno a tres principios el principio de ellos es un principio de suficiencia quiere decir aprender a vivir con lo suficiente y obviamente aprender a vivir con lo suficiente desencadena todo un debate qué es lo necesario qué es lo suficiente debate que no se puede tener sin poner al lado toda la cuestión de la superación de los límites físicos del planeta yo me puedo plantear que para mí lo necesario es vivir con mil litros de agua diarios pero si yo miro alrededor y esos mil litros de agua no pueden ser extendidos a las personas de la sociedad esos mil litros de agua son un privilegio no son un derecho y aquello que es imprescindible para la vida le tiene que llegar a todo el mundo luego esto marca un debate sobre las necesidades y la suficiencia muy enmarcado en esa cuestión limitada de nuestro planeta el segundo que está muy en relación con él sería el principio del reparto es el reparto de la riqueza el reparto del acceso a los bienes de la tierra y también el reparto de las obligaciones que se derivan de que seamos una especie y tengamos cuerpo es decir el reparto de los tiempos necesarios para cuidar de los cuerpos hablamos de la corresponsabilidad en el cuidado de la vida humana que no debe estar centrada solamente en mujeres y en mujeres además dentro del ámbito familiar en esto que podríamos llamar el servicio familiar obligatorio sino que debe de ser de alguna manera corresponsabilizado entre todas las personas entre las comunidades con las instituciones y también con el ámbito privado de las empresas que se benefician de ese trabajo de cuidados en la reproducción digamos de la mano de obra pero que en modo alguno lo pagan o contribuyen a su mantenimiento y en tercer lugar serían los cuidados y lo común como principio político que permitan articular la política todo esto que suena muy vago tiene aterrizajes interesantes en el plano de la digamos de la operativización hay una economista luego os pongo el nombre en el chat que se llama Kate Redward que viene trabajando desde hace tiempo en algo que ha denominado la economía del donut ella viene a plantear que hay un techo ecológico por debajo de que no podemos superar dada la cuestión de los límites de la tierra e inscrito en ese techo ecológico hay un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales las personas no pueden vivir vidas decentes lo que ella dice es que entre ese techo ecológico y ese suelo de necesidades hay un espacio hay un espacio político en el cual es posible construir vida segura para todas las personas cuando el suelo mínimo de necesidades es un despilfarro brutal de acaparamiento de bienes y de recursos por parte de sectores minoritarios el techo ecológico se acorta y lo que sucede inevitablemente es que hay personas que dejan de poder acceder quedan en los márgenes de la vida o fuera de la propia vida en el acceso de aquello que necesitan luego por tanto ahí se nos posibilita un instrumento analítico instrumento analítico por ejemplo que ahora mismo se está aplicando en la reconstrucción post-covid de la ciudad de Amsterdam o que está permitiendo en la universidad de Leeds se ha hecho un trabajo muy interesante que se ha aplicado todo este tema de la economía del donut a 150 países que está permitiendo pensar algo que yo creo que es fundamental en las necesidades humanas y a la vez en la cuestión de la sostenibilidad porque hasta ahora el gran problema que hemos tenido es que la sostenibilidad iba por un lado y las necesidades humanas se prometía que las iba a cubrir la economía sin contar con la cuestión de la sostenibilidad y de los límites y eso ha generado un choque frontal entre las lógicas de la naturaleza y las lógicas de la economía una de las dos va a tener que cambiar y lo que es obvio es que no va a ser la de la naturaleza que se articula en torno a una serie de principios es decir la naturaleza ha irrumpido dentro de la política no con agencia política no con intencionalidad y además ha irrumpido sin que podamos negociar con ella por tanto el repensar la vida en común requiere acompasar más bien los metabolismo urbanos a esa naturaleza que además ahora es cambiante y hacerlo desde esa perspectiva de la justicia esto representa o requiere exige una disputa de la hegemonía económica que es donde hay más avanzado porque hay bastante propuesta elaborada en torno a la producción de alimentos de transporte de organización del modelo de ciudad de la propia industria de cómo organizar incluso la cuestión de los cuidados hay propuesta elaborada una disputa de la hegemonía política y no me refiero solo a quien gobierne sino a la necesidad de contar con mayorías sociales que entienda qué es lo que está en juego y que esté dispuesta a trabajar para asumir los cambios que hay que hacer y por último con una disputa de la hegemonía cultural digamos que mayoritariamente y me vais a disculpar el sesgo que yo tenga por vivir donde vivo en un país del sur de Europa voy a plantear cosas que quizás en vuestros territorios y donde vivís no son iguales ni mucho menos o sea sé que estoy hablando desde esa perspectiva situada pero esa disputa de la hegemonía cultural al menos en nuestros territorios significa repensar radicalmente a qué le estamos llamando bienestar a qué le llamamos derechos a qué le llamamos vida buena que son miradas que se han constituido desde el privilegio de quienes se han apoderado de lo que es de todos y de todas esas miradas tienen que cambiar radicalmente y eso requiere un cambio fundamental en nuestros imaginarios y en las formas en las que vemos el mundo ahí desde luego la concepción artística y cultural es clave yo creo que naturalmente la ciencia nos proporciona datos datos que ahora mismo en toda esta lógica de fake news incluso a veces son rebatidos o combatidos o son puestos en el mismo plano que cualquier opinión en una red social pero yo creo que las personas o creemos que las personas no cambiamos fundamentalmente solo desde la lógica racional de los datos que leemos sino que necesitamos sentir esa ecodependencia necesitamos sentirnos parte de una comunidad y sentir esa interdependencia necesitamos ser capaces de mirar la realidad cara a cara y canalizar razonablemente la incertidumbre la zozobra o el miedo como emoción que genera y todo eso digamos puede ser abordado por otro tipo de lenguajes que no son solo los lenguajes de los datos o los lenguajes de la racionalidad más clásica científica sino que hace falta el lenguaje de la poesía de la música de la performance de la mímica la exploración de otros sentidos que no son los sentidos privilegiados que se ha privilegiado hegemónicamente de la vista y del oído sino otros sentidos que forman parte de nuestro conjunto sensorial necesitamos también conectar con los sentidos que tienen otras especies que son diferentes a nosotras pero forman parte de esta aventura planetaria y que nos proporcionan otra parte de la información esa disputa de la hegemonía cultural es absolutamente necesaria termino diciendo que un pensador como Walter Benjamin solía decir que en este momento una revolución es aplicar el freno de emergencia en la maquinaria loca de la historia y del capitalismo y yo coincido bastante con esa dinámica llevamos una velocidad absolutamente brutal en un modelo que se ha reflejado tremendamente dañino en la naturaleza que hace que se estén empobreciendo sectores de población cada vez más grandes no desde ahora sino desde hace ya cientos de años en estas dinámicas que señalaba antes y necesitamos aplicar ese freno de emergencia y para mí ese freno de emergencia o esa palanca de emergencia en el fondo es un acto de amor un acto de amor social un acto de amor político que no es una idea de amor asociada a lo afectivo o al amor romántico sino una idea de amor consistente en la radicalidad consciencia de ser seres interdependientes y en la radical consciencia de necesitar hacernos cargo unos de otros por eso esa mirada yo creo que desde la perspectiva del arte es absolutamente crucial y bueno yo lo dejo aquí para que tengamos un tiempo suficiente y rico para poder intercambiar no sin antes agradecer que me hayáis escuchado y esperar que a pesar de la distancia física bueno pues hayamos estado un poquito próximas y haya podido más o menos comunicar de una forma razonable y no fría digamos desde desde mi habitación o desde este lado de mi pantalla muchas gracias en realidad ha sido una conversación bastante densa hemos ido aprendiendo muchísimo varios conceptos que son que están resonando por ahí y sobre todo ese enclaje último con el mundo de las ideas con nuestra forma de conectarnos con los sentidos quiero decir a todas las personas que están en este momento presente que pueden escribir sus preguntas en el botoncito que dice preguntas y respuestas en la barra inferior de la plataforma o también pueden escribir en el chat y solicitar para habilitarles el micrófono y que puedan hacer su pregunta en vivo como prefieran como se sientan más cómodos en hacerlo creo que durante la ponencia mencionó algo sobre sobre el nombre de esta investigadora que habla sobre el techo ecológico y el suelo mínimo estoy justamente ahora escribiendo el nombre en el chat y también aprovecho mientras va surgiendo alguna algún comentario a decirles que comenté con Emetí antes que le voy a enviar un texto de aproximadamente unas 20 25 páginas que contiene bueno más o menos el contenido de la de la ponencia para que lo tengan y si hay alguna persona interesada pueda volver después sobre ello muy bien Luciana Méndez consulta si existe alguna relación entre la bioeconomía y el ecofeminismo si a ver no digamos cuando cuando surge el concepto de bioeconomía de bioeconomía por ejemplo con pensadores como George S. Kuhruegen uno de los de los primeros economistas que lo planteó y luego ha ido tomando cuerpo en el ámbito de la economía ecológica al principio digamos que estas miradas de género no estaban tan presentes a partir del surgimiento con algo más de fuerza de las miradas ecofeministas se ha producido un diálogo tremendamente fructífero y en este momento hay un campo de diálogo bien interesante entre las propuestas de la economía ecológica y las de la economía feminista se me ocurre por ejemplo remitir a la obra de Cristina Carrasco que es una economista feminista chilena que ha trabajado bastante en relación con con los con estos digamos con desde la con la economía ecológica y en este momento yo diría que existe una relación francamente interesante y un diálogo abierto no exento también de sus dificultades analíticas digamos de aterrizarlo como ciencia económica pero un diálogo enormemente interesante muchas gracias tenemos una segunda pregunta por parte de Isaac Canales el consulta según el ecofeminismo cuál considera que debería ser el trabajo a realizar en países de América Latina donde las mujeres y la naturaleza en general se encuentran en situaciones vulnerables y con baja participación en espacios de decisión bueno yo diría que a ver lo primero y quizás lo debía aclarar mejor durante la ponencia plantear que cuando hablamos del ecofeminismo como movimiento social en realidad tendríamos que hablar de los ecofeminismos porque obviamente como cualquier movimiento social tienen expresiones tremendamente diferentes y plurales lo digo porque yo por ejemplo me considero tremendamente deudora de las miradas ecofeministas que vienen fundamentalmente de América Latina es decir colectivos por ejemplo muchos de los ecofeminismos en América Latina no se autodenominan ecofeminismos sino más bien feminismos territoriales o feminismos comunitarios y esta diferencia en el nombre viene dada por el hecho de que el propio concepto de naturaleza en realidad es un concepto bastante propio de las culturas digamos dualistas occidentales y hay muchas cosmovisiones de pueblos originarios de América Latina que el concepto de naturaleza les es ajeno porque digamos la naturaleza no es un objeto separado de sus sociedades sino que más o menos todo se piensa en común son culturas mucho más biocéntricas dicho esto por ejemplo una buena parte de los conflictos ahora mismo por el extractivismo de minerales y de recursos no solamente de minerales sino también por ejemplo de agua son conflictos que están siendo respondidos mayoritariamente por mujeres articuladas en movimientos que podríamos denominar ecofeministas yo estoy pensando ahora mismo por ejemplo en Berta Cáceres a la cual tuve el placer de conocer o a las compañeras que han tomado su relevo en el copín en las mujeres del pueblo lenca donde tienen un recorrido una trayectoria y una construcción práctica y teórica muy importante desde la perspectiva ecofeminista que tiene que ver con colocar en el centro también lo que mantiene sus propias comunidades y donde hay unos protagonismos muy fuertes en estas mujeres y me ocurre por ejemplo también el caso por pensar personas con las que he tenido el placer de poder conectar y convivir se me ocurre el caso también por ejemplo de Lolita Chávez que es una compañera en este caso guatemalteca que en este momento está viviendo en Bilbao en el Estado Español porque ha tenido que ser acogida por un programa de defensoras de la tierra después de que haya sido amenazada al menos en cinco ocasiones de que la iba a matar y ha tenido que salir del país que tiene también una importante trayectoria teórica y práctica lo que quiero decir es que estas miradas ecofeministas centradas en los territorios concretos lo que hacen es abordar la cuestión de la defensa de la tierra y la defensa de la vivencia de las propias comunidades digamos en conjunto y tienen ahí un recorrido y trayectoria muy muy potente o sea que hay una riqueza que podríamos decir ecofeminista en América Latina clave digo que a mí me ha aportado mucho porque yo con estas mujeres con estos movimientos he aprendido que si bien yo interconectaba la mirada feminista y la mirada del ecologismo la mirada anticolonial es clave es clave porque construye una pata de dominio y una pata de violencia que es muy necesario abordar y que en este momento juega un papel absolutamente crucial y se interconecta con las otras luego en el ámbito cuando nos vamos a ámbitos más urbanos por ejemplo nos podemos encontrar con prácticas ecofeministas muy potentes digo de lo que yo conozco en América Latina que me faltará conocimiento vamos me faltarán muchísimas cosas por conocer pero por ejemplo los comedores la tradición de comedores populares y ollas populares los centros de cuidados compartidos las experiencias de muchas experiencias que tienen que ver con la educación popular en muchos lugares están también tremendamente conectadas con las miradas ecofeministas y ahí el protagonismo de las comunidades y dentro de las comunidades de mujeres es absolutamente crucial yo cuando estuve en El Salvador la única vez que he estado tuve la ocasión también de conectarme con agrupaciones de mujeres que las formas de trabajar no desvinculan ni muchísimo menos el acceso al agua limpia el contacto con la tierra la exigencia de alimentos sanos es decir que existe a la hora de pensar en cómo se sostiene la vida humana con dignidad un vínculo que casi sale automático que sale de una forma no sería lo más correcto utilizar este calificativo pero lo voy a utilizar sale como naturalmente el vínculo con la tierra ¿no? Sí muchas gracias por aquí también Itzel Guzmán creo que tiene una pregunta bastante práctica desde nuestras propias realidades pregunta ella de qué manera podríamos impulsar el ecofeminismo quizás como es un término que muchos estamos escuchando por primera vez todavía nos falta un poco relacionarnos más con él para encontrar alternativas en las que podemos darle voz darle fuerza a esta nueva perspectiva bueno yo puedo comentaros algunas de las experiencias en las que participamos nosotras ¿no? los colectivos donde yo estoy donde yo estoy articulada en primer lugar una cosa que nosotras hemos aprendido es no a no hacer una gran batalla con los con los términos ¿no? es decir si si vale el término ecofeminismo vale si no vale no vale lo que nos importa es que lo que esté en el centro sea priorizar lo que sostiene las vidas con dignidad ¿no? y desde ahí hay muchos lugares en los que trabajar ¿no? yo por ejemplo participo habitualmente en un movimiento que tenemos acá en nuestro territorio que es el movimiento en defensa de la vivienda de la vivienda digna ¿no? es un movimiento que tiene todos los rasgos de los ecofeminismos porque digamos que la vivienda al final en el entorno urbano es lo más parecido a la defensa del territorio más próximo ¿no? para no estar en situación de calle es un movimiento protagonizado mayoritariamente por mujeres por mujeres que se que se articulan entre entre sí y el poder participar por ejemplo en esos movimientos para que os hagáis una idea de prácticamente cómo cómo se traduce aquí ese trabajo por un lado impedir activarnos para impedir los desahucios es decir la gente que está activa en ese movimiento cuando se sabe que se va a desahuciar a una familia de su casa se planta en la puerta de la casa y cuando llegan a desahuciarla no se permite el desahucio ¿no? en la mayor parte de los casos se frena en otros ha llegado pues a lo mejor un destacamento de policía demasiado fuerte y al final no se han acabado echando del desahucio y no hemos podido frenar la expulsión de la familia ¿no? pero no solamente el trabajar para que no la familia no sea expulsada sino que luego el movimiento se articula para intentar convertir conseguir cambios en la legislación sobre vivienda de nuestras de nuestros municipios o de nuestras regiones o incluso del propio país ¿no? presionar políticamente para que los gobiernos estén obligados a defender el territorio más próximo e impedir digamos que la mayor que la gente que no puede pagar una vivienda se pueda ver en la calle ¿no? otro otro campo de trabajo en el que estamos ahora pues trabajando intensamente es con todo lo que tiene que ver con la calidad del aire vivimos en ciudades tremendísimamente contaminadas ¿no? y lo que nos está diciendo bueno pues desde el ámbito sociosanitario es que en los lugares en donde se está respirando aire contaminado constantemente las personas bueno tienen una mortalidad anticipada absolutamente brutal en la ciudad en la que yo vivo en la que he vivido en Madrid la mortalidad anticipada es de miles de personas al año por respirar aire sucio miles de personas ¿no? y no solamente eso sino que ahora a raíz de la pandemia del coronavirus lo que nos está contando los primeros estudios que están saliendo que son preliminares pero apuntan todos en todos los lugares en la misma dirección es que precisamente en los lugares donde la gente ha estado respirando aire contaminado los últimos años se ha producido la mayor morbimortalidad es decir donde había personas que han estado respirando aire contaminado el coronavirus ha afectado en muchísima mayor medida en la gravedad de la enfermedad en la cantidad de personas enfermas y en la cantidad de personas que han muerto una vez enfermas ¿no? por tanto el trabajo para que las personas podamos respirar aire limpio es clave y digo que es un trabajo impulsado mayoritariamente por mujeres en primer lugar porque la incidencia de la enfermedad por pura fisiología del cuerpo de las mujeres tanto la contaminación de la calidad del aire como la contaminación química o la contaminación de alteradores hormonales incide y afecta mayoritariamente a las mujeres que tenemos mayor contenido de tejido graso en nuestros cuerpos ¿no? pero además es que esas enfermedades afectan en mayor medida a las personas más viejas y a las personas más pequeñas que son a las que acabamos cuidando mayoritariamente mujeres ¿no? por tanto el trabajar para conseguir que en las ciudades se respire un aire que no envenene es una cuestión absolutamente crucial no es no es baladí ¿no? no es una cosa que no que no tenga sentido hablamos de los movimientos que tienen que ver con la soberanía alimentaria con la agroecología con una presencia absolutamente tremenda de mujeres hablamos de todo lo que tiene que ver con el cuidado por ejemplo en la ciudad en el estado español ahora mismo hay un movimiento sindical tremendamente fuerte de mujeres cuidadoras empleadas domésticas la mayor parte de las cuales son mujeres migrantes y es un movimiento que está adquiriendo una fuerza tremenda porque se están activando fenomenal y están consiguiendo mejores condiciones para ellas con una estrategia además muy inteligente que es la de buscar alianzas con las personas que cuidan es decir la mayor parte de las familias que tienen a un viejito o una viejita en una residencia de mayores terminan siendo plenamente conscientes de que si las mayoritariamente mujeres que les cuidan no tienen buenas condiciones de trabajo no tienen tiempo suficientes para atenderlo es imposible garantizar un buen tratamiento de la persona vieja que está ingresada y entonces ahí está habiendo también otro movimiento tremendamente potente que está trabajando en esa línea claro que sí todos son ejemplos muy importantes tengo tres preguntas más voy a leer voy a dar lectura a la que hace Luz a Espinosa ella comenta primero gracias por esta elucidatoria y densa ponencia me gustaría que nos hablara un poco más sobre la crisis de cuidados qué alternativas tendríamos desde la perspectiva ecofeminista para disminuirlo cómo lo están pensando en España o si conoce algunas experiencias desde América Latina creo que esto un poco lo había abordado antes podemos extenderlo un poquito más y enlazarlo en la respuesta anterior sí a ver decir que con el tema de la crisis de cuidados donde yo me centré muy poquito y de nuevo pensando la crisis de cuidados sobre todo desde el ámbito urbano y desde donde yo vivo aquí lo que nos hemos encontrado es que en los últimos años digamos las mujeres han protagonizado un proceso muy potente y con todo el derecho de salida desde el ámbito de los hogares al marco del trabajo remunerado es decir han salido al espacio de la economía y del trabajo remunerado por así decir lo que ha sucedido es que los hombres no han hecho el camino inverso es decir no han entrado para ocuparse equitativamente dentro de las casas de la tarea de cuidados eso ha provocado pues que de repente muchas mujeres se vean en una situación de doble y triple jornada atenderlo de dentro y atenderlo de fuera y por tanto digamos haya menos tiempo para poder atender el cuidado en un momento en el que sin embargo hace falta más tiempo de trabajo de cuidados ¿por qué? porque en nuestro caso por ejemplo la población está tremendamente envejecida tenemos una proporción de personas mayores en proporción a las personas más jóvenes absolutamente vamos descompensada hay mucha gente mayor que tiene que ser cuidada y sin embargo las pirámides demográficas han cambiado radicalmente esto quiere decir que bajo la lógica estrictamente patriarcal bajo la lógica familiarista bajo la lógica que obligaba a que fueran mujeres de la familia quienes se ocupan de las personas dependientes de la familia es que no se da abasto es que yo por ejemplo tengo una hija por poner un ejemplo cercano tengo una hija que tiene 27 años su padre tiene pareja nos separamos cuando ella era muy pequeña yo tengo pareja todos nos llevamos fenomenal y hemos constituido una relación bastante armónica y esto quiere decir que bajo la lógica estrictamente familiarista a mi hija le tocaría cuidar no a un padre y a una madre sino a cuatro cuatro personas más ocuparse quizás de alguno de mis hermanos de sus tíos que no han tenido hijos e hijas lo que quiero decir es que ese cambio en las lógicas reproductivas en las pirámides ofrece y genera un problema digamos de atención de garantía de atención a las personas mayores con las lógicas anteriores incluso aunque pensáramos en una lógica injusta patriarcal ¿cómo se ha venido solventando esa crisis de cuidados? fundamentalmente desde dos miradas distintas la primera es lo que el feminismo ha denominado la transferencia generacional de cuidados que es la aparición de abuelas que empiezan a dedicar una cantidad enorme de tiempo a atender a nietos y nietas y la segunda es un mecanismo de mercado un mecanismo de mercado que hace que aquellas familias que tienen dinero para poder pagarlo contraten a mayoritariamente mujeres que tienen como trabajo el cuidado pues de mayores de pequeños o en centros públicos como puedan ser residencias en los trabajos menos protegidos y peor valorados de toda la escala laboral y en trabajos que además han sido históricamente migrantes primero fueron las chicas de los pueblos que iban a servir a la ciudad y después fueron pues las mujeres según la economía se globaliza mujeres que se mueven en la misma dirección que las materias primas que son extraídas en sus territorios quiero decir que el mundo enriquecido tiene una brutal dependencia también en términos de cuidados de los países de donde salen una buena cantidad de mujeres en el proyecto migratorio que dejan a su vez descubierta su propia tareas de cuidados en los países de origen donde son otras mujeres de la familia o de la comunidad quienes se encargan de atenderla ese ha sido el mecanismo en el que se ha estado solventando la crisis de cuidados que es un mecanismo tremendamente injusto y patriarcal ¿qué estamos colaborando o qué estamos haciendo ahora? bueno pues hay desde las propuestas digamos más inmediatas que pasan por reclamar y se están consiguiendo en algunos casos pues permisos por ejemplo de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles y más largos para poder atender a las criaturas que flexibilicen también permisos laborales para poder atender a las personas mayores estamos hablando de modificaciones en las condiciones laborales de las personas cuidadoras para que no tengan un nivel de explotación laboral como el que tienen en este momento hablamos y proponemos la reducción de la jornada laboral de tal modo que se acorte notablemente y se disponga de tiempos para poder compartir el cuidado estamos hablando por supuesto de un cambio educativo que tiene que ver sobre todo con la desfeminización del cuidado es decir con la presencia masiva de hombres en las tareas de cuidado lo cual también implica trabajar sobre la construcción de nuevas masculinidades y luego con un poco más de largo aliento o de más recorrido lo que estamos trabajando es lo hemos trabajado durante el periodo de confinamiento es en la generación de una especie de propuesta estratégica de un plan nacional de cuidados que convierta el cuidado en una palanca y en un faro para la política ¿a qué me refiero con esto? que cuidado no es solamente ver cuánto va a ganar monetariamente o cómo se va a cuidar a una persona que tiene dependencia sino que cuidado de la vida también es garantizar que la gente tenga acceso a la energía que necesita tenga acceso al agua que necesita tenga acceso a la vivienda que haya una ley de extranjería que no coloque en situación de permanente vulnerabilidad a las personas migrantes cuidado también es pensar cómo arreglar las políticas fiscales para poder digamos mantener o financiar públicamente y sociocomunitariamente todo ese trabajo de cuidados ¿no? Ahí por ahí es por donde estamos trabajando y yo en América Latina conozco los trabajos de Verónica Gago en Argentina que me parecen excelentes las propuestas que hace tenéis en América Latina viviendo una hay más pero yo una la que adoro porque además es muy amiga y me parece que es una mujer espectacular que es Cristina Carrasco que vive en Chile en la zona de Chiloé y es vamos maravillosa una de las grandes digamos teóricas y prácticas en torno a la economía del cuidado y luego hay unos trabajos súper ricos también en Chile la marcha mundial de las mujeres perdón en Chile no en Brasil la marcha mundial de las mujeres en concreto en Brasil tiene un trabajo muy potente en torno también a los cuidados también algunos trabajos en Bolivia y algunas experiencias concretas muy chulas y muy bonitas o sea que sí que hay donde agarrarse bien ya nos vamos a poner a investigar más sobre estos nombres y esas iniciativas porque sin duda también podremos aprender mucho de ellas por ahí Guillermo Mata también tenía un comentario creo que aparte de lo que nos acaba de mencionar está relacionado a ello está hablando sobre el papel también de asumir las tareas que tienen los hombres así como las mujeres pues de la lucha de estas luchas ecofeministas Guillermo Mata comenta que en El Salvador no se aprobó el tratado de Escazú que protegía a los luchadores del medio ambiente entre otros él menciona que este es el país más desigual de América Latina por su exclusión de la mujer por su modelo neoliberal que privilegia a las élites esto a modo de comentario también comenta que la pandemia ha debilitado las organizaciones sociales y a las mujeres que luchan por la defensa y por la no privatización del agua entonces su consulta es cómo se puede fortalecer la resistencia y concientizar sobre el gran papel que tenemos para sostener la vida a ver yo bueno primero decir que coincido plenamente con el comentario es decir que me parece muy oportuno todo lo que planteaba en su comentario y el tema de construir la resistencia claro es una cuestión que tiene que estar muy asentada en cada territorio y con los mimbres que hay en cada territorio desde mi punto de vista la cuestión de los movimientos sociales es crucial es absolutamente crucial y claro las dinámicas en cada lugar son muy diferentes o sea yo creo que las cotas por ejemplo ahora mismo de violencia en América Central hacen determinadas cosas mucho más complicadas que a lo mejor en otros países y por eso es importante ver cómo se construye ese movimiento desde mi punto de vista en lo local a mí me parece que la construcción de comunidad es clave porque la posibilidad digamos de sostener las vidas en lugares donde hay una desigualdad extrema pasa por hacerse cargo digamos de precisamente de las condiciones de vida de la gente que están en una situación más extrema y ahí lo comunitario me parece que es clave yo creo que ustedes tienen una trayectoria que yo admiro enormemente en todo lo que tiene que ver con la educación popular como históricamente como movimiento social y a mí la verdad es que envidio con envidia sana muchas veces el hecho de cómo han sabido ustedes mantener en lo local y por abajo unas estructuras de comunidad y de vínculos entre las personas que aquí estamos viendo cómo reconstruir aquí el proceso individualizador ha sido mucho más fuerte bien es verdad que probablemente no será lo mismo los entornos urbanos que los entornos más rurales pero yo creo que ustedes tienen una riqueza y una trayectoria histórica tremendamente fuerte en esos vínculos comunitarios y yo creo que ahí en esa memoria histórica uno se puede hacer más fuerte para ver cómo reconstituirla en estos momentos dicho esto yo sin conocer el terreno me parecería muy osado dar recetas de lo que hay que hacer o cómo se puede resistir en lo concreto más allá de luego todo lo que pueda ser la articulación de los movimientos sociales para intentar presionar o doblarle el brazo a quienes legislan para conseguir que legislen pues a favor de estas cosas y no bueno pues de abrir de dejar el campo abierto para que un modelo basado en privilegios se siga asentando y consolidando y quizás me gustaría a mí agregar que durante este ciclo de conversatorios de voces verdes también podremos escuchar algunas comunidades que participan con sus propios esfuerzos por la defensa de sus territorios tendremos participación de organizaciones como FECORASEN como la Mesa de Justicia Climática de Mundumat y sus representantes pues podrán también contarnos un poco de su experiencia que nuestra tarea en este momento es escuchar cómo están trabajando para poder incorporar sus saberes en nuestras propias acciones activistas y ecologistas ¿verdad? Excelente Luego voy a voy a recuperar esta consulta de Alison López que pregunta las expresiones especistas ayudan a seguir perpetuando la normalización de la esclavitud y producción perdón y producción corporal de especias femeninas y de la naturaleza en su totalidad Yo creo que sí es decir yo creo que la digamos cuando hablaba muy rápidamente de cómo se conforma nuestra nuestra cultura hablaba de que digamos ese sujeto político que se conforma es un sujeto político que ignora e invisibiliza otros territorios otras especies otros seres vivos y otras personas que utiliza instrumentalmente en su favor es decir digamos que este modelo cultural que es patriarcal y yo creo que además es una una concepción de patriarcado desde mi punto de vista más rico es decir el patriarcado al final es un modelo en donde unos sujetos construyen sus existencias utilizando digamos en su favor la vida de otros y sometiéndola violentamente se ha aprendido a mirar al otro a la naturaleza y a las otras especies desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad ¿no? por tanto las miradas especistas son una expresión también de ese dominio ¿no? de esa suposición de que el resto del mundo vivo forma parte de una especie de gran almacén al servicio de los sujetos de privilegio ¿no? y las lógicas y las miradas antiespecistas por tanto constituyen instrumentos digamos y miradas emancipadoras que no solamente son emancipadoras desde el punto de vista de los animales de las plantas de las otras especies digamos que tienen que estar incorporadas como sujetos también afectados digamos como sujetos que están involucrados dentro de la construcción de la moralidad humana para tenerlos en cuenta ¿no? sino que efectivamente como planteaba Alison digamos una buena parte del sometimiento de los sujetos colonizados del sometimiento cultural de la construcción cultural de los sujetos colonizados y de las mujeres ha pasado por la animalización de los mismos es decir en una cultura en un marco cultural que ha separado los cuerpos que ha separado la naturaleza de lo que se consideraba que era humano o que era cultura una buena parte de la de la explotación de la subyugación de sujetos humanos pasa por reducirlos a la condición de naturaleza porque la naturaleza no tiene valor porque la naturaleza es como como un almacén ¿no? y ahí nos encontramos con que a lo largo de la historia los nombres y los términos con los que el patriarcado ha designado a las mujeres cuando las quería invisibilizar o cuando las quería humillar o cuando las quería maltratar igual que lo ha hecho con el otro colonizado con el otro racializado con el otro no blanco han pasado por la animalización es decir la retirada de la condición humana vía animalización en un marco en el que los animales y las plantas no tienen valor ¿no? por tanto vamos desde luego las miradas antiespecistas yo creo que que conforman un elemento también crucial en esta disputa de hegemonía cultural aparte del valor intrínseco que tengan las vidas de esos otros sujetos esas otras vidas no humanas pues muchas gracias porque todo creo que todo ese mundo de conceptos nos ha dejado para mucha tarea por hacer y mucho por seguir pensando por seguir dando vueltas quizás a mí me gustaría saber un poco cuando hablaba el término economía verde ese es un término que podemos aprovechar que podemos que que nueva nuevo nuevo sentido podemos darle a ese término para que sea que tenga un impacto positivo en nuestras comunidades a ver yo creo que ahora o sea ahora mismo hemos pasado de una situación de negacionismo de la crisis ecológica del cambio climático o del agotamiento de recursos básicos a una situación en la que incluso el poder económico habla de ello lo tiene en cuenta y ya estamos en otro momento la disputa es otra porque ahora la disputa es que no lo vuelvan en un nuevo no lo conviertan en un nuevo marco de negocio en una especie de capitalismo del desastre como dice Naomi Klein en el que se puede hacer caja se pueden generar beneficios a partir del propio desastre dicho esto digamos que la economía necesariamente forzosamente va a transitar a economías digamos más austeras por así decir en lo material y cuando hablamos de economía verde puede haber elementos tremendamente positivos es decir que de repente la producción de alimentos pueda virar hacia la agroecología o que hagamos transiciones a las energías renovables o que desarrollemos en mucha mayor medida digamos el reciclaje o eso que se ha llamado economía circular que en realidad es más bien economía espiral o que aprendamos digamos cómo reutilizar un montón de cosas todos esos elementos tienen un carácter tremendamente positivo ahora bien para que no se le vaya el sentido y para que no sea cooptado en un nuevo marco de crecimiento económico ahora teñido de verde tenemos que partir del dato que yo señalaba y es que la economía va a decrecer materialmente sí o sí y ese decrecimiento material implica implica de forma clara que vamos a tener que repartir entre todas las personas si es que queremos que todas las personas tengan acceso a una vida digna el resultado de esa economía verde a qué me refiero pongo un caso muy concreto en España ahora mismo por ejemplo uno de los grandes sectores económicos que sostienen el modelo es la automoción la fabricación no fabricación de coches sino fabricación de piezas de coches para otras empresas que no son que no están radicadas en el territorio volkswagen o cualquier foro o cualquier otra cadena que tiene deslocalizada la producción bueno pues el asunto es que por un lado por el cambio climático y por otro lado por el tema del pico del petróleo lo que está claro es que ese sector de la automoción sabe que tiene los días contados si no cambia y qué cambio es el que se plantea pues pasar a fabricar coches eléctricos necesitamos una movilidad motorizada eléctrica claramente sí hay posibilidad de que todo el parque de coches que existe en este momento en el mundo sea transformado a coche eléctrico claramente no quiero decir para haciendo los cálculos básicos que mi compañero y yo nos molestamos en hacer una tarde si una mira la cantidad de litio que haría falta para poder fabricar para poder transformar todo el parque de coche de motor de combustión a coche eléctrico lo que te sale es que se necesitan el doble de las reservas de litio existentes no hay el doble de las reservas de litio existentes hay las reservas de litio existentes y además pretenden ser utilizadas para fabricar aerogeneradores y placas solares y además hacen falta para baterías de los ordenadores y además están en territorios como por ejemplo Chile en donde en los lugares de extracción se está convirtiendo en verdaderas zonas de sacrificio donde la gente está educada donde la gente y sus territorios están siendo radicalmente contaminados lo que quiero decir es que la apuesta por una cosa que parecería pura economía verde y deseable sin pensar desde los límites sin pensar en el para quién sin pensar en el para cuánta gente hay puede convertir la economía verde en puro capitalismo verde del que sacan beneficio pues unos sectores de privilegio y por el que siguen siendo sometidas otras poblaciones de otros lugares es decir por ejemplo en algunos casos parte de la pelea que tienen algunos pueblos originarios y sociedades campesinas por el control de sus ríos es porque esos ríos quieren ser utilizados para la generación de energía que llaman verde entonces la economía verde puede tener su sentido pero no podemos hablar de economía verde desde mi punto de vista desvinculándola de la justicia del reparto porque poniéndolo todo en común la pregunta que nos sale siempre es pero esto lo hay para todo el mundo si no lo hay como lo repartimos mientras que si lo desgajamos mientras si nos vamos a ese modelo económico que yo criticaba que razona económicamente por un lado y deja la cuestión de las necesidades de las personas por otro radicalmente distinto nos podemos encontrar y voy a ser bastante provocadora que esa economía verde se transforme en puro ecofascismo es decir de modelos en donde hay sectores de población que por estar amparados por el poder económico el poder político y el poder militar sostienen sus estilos de vida verdes mientras que para ello sucumben o son sacrificados un montón de territorios en donde viven personas que también son sacrificadas otras especies otros animales otras plantas por tanto para mí la clave en este momento es no separar la satisfacción de las necesidades humanas de la cuestión de la crisis ecológica y de los límites ambas tienen que realimentarse y por eso el esquema que os comentaba de Kerry me parece tan potente porque razona en términos de límites y en términos de necesidades a la vez y esa a mí eso me parece la clave y ese me parece que es el planteamiento o una de las grandes riquezas que aportan los ecofeminismos a la hora de considerar la economía pues qué buen giro ha tenido todo esta secuencia de contenidos y qué buen cierre que hemos dado en este momento platicando sobre estas perspectivas creo que ha sido extremadamente nutritivo realmente agradecemos mucho que haya podido encontrar un huequito sabemos que no es una agenda sencilla la de especialmente estos últimos meses en los que se nos han reconfigurado las agendas verdad con todo lo que teníamos planeado y lo que hemos alcanzado a hacer pero hemos disfrutado muchísimo de esta plática creo que yo también con vosotras creo que sí que ya no hay más comentarios que estamos todos también terminando de procesar y de mirar cómo hasta dentro de nuestros pequeños espacios podemos ir aplicando estos nuevos conceptos así que pues yo solo quiero eso dar un cálido saludo un cálido agradecimiento por estar con nosotras y también a las personas que están asistiendo pues invitarles a que continúen esa es la primera de cinco esperamos continuar descubriendo bastantes iniciativas más y bastantes otras maneras de aportar desde nuestros hogares y desde nuestras organizaciones cercanas muchas gracias muchas gracias y un abrazo muy fuerte un abrazo gracias